Vamos a hablar de un área como es Festejos del Ayuntamiento de Medina del Campo. Saben ustedes que antes del pacto, pues Festejos lo llevaba un concejal como es Juan Antonio Pisador, tanto el área zaurino como el área más cultural de las fiestas. Precisamente esta noche nos acompaña Juan Antonio Pisador. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y a raíz del pacto, pues la concejalía se ha dividido en dos. Por una parte, temas culturales, Juan Antonio Pisador, y Festejos que se va a encargar Concepción Lucas, Conchi Lucas. Conchi, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, este año iba a ser un año grande para la concejalía de Festejos, porque acababas de llegar, los encierros, las fiestas, la parte más seria que iba a haber en las fiestas de San Antonio, esa parte del toreo de plaza, y no puede ser, Conchi. Pues sí, la verdad que lamentablemente son Festejos que no se pueden llevar a cabo. Bueno, es una lástima, pero desde luego lo prioritario ahora mismo y lo que tiene prioridad es la salud. Entonces, bueno, pues partiendo de la base de que eso es lo principal, sí que es verdad que, bueno, pues un poco decepcionada, ¿no?, porque yo tenía proyectos, tenía cosas nuevas para poder hacer, y sí que es cierto, bueno, pues que para este año van a quedar un poco pendientes. Hombre, hay por delante dos años más, por lo menos para el tema de las fiestas. Juan Antonio Pesador tampoco ha llegado a elaborar 100% las fiestas, porque cuando llegó usted el año pasado se encontró con bastantes cosas avanzadas y este año pues no hay... Pues sí, la verdad que es una pena, como bien decía Conchi, es un año en el que teníamos muchas expectativas en cuanto a festejos, las circunstancias son las que son y nos han llevado a este camino, pero lo que sí que es cierto es que en la Concejadía de Festejos este es el cuarto borrador que editamos de fiestas. El primer borrador era un borrador totalmente libre de cualquier condicionante, un borrador que se adecuaba, en mi opinión, a lo que queremos en San Antolín, a un San Antolín pues alegre, un San Antolín movido, un San Antolín que atraiga a gente, y luego las circunstancias fueron las que fueron y fuimos adecuando el borrador a las circunstancias que nos marcaban en ese momento, en ese caso el Estado. Una vez que terminó el Estado de Alarma y pasó a lo que es la Junta de Castilla y León a tener la competencia, pues tuvimos que hacer un nuevo borrador y ninguno de ellos tuvo validez, puesto que las circunstancias fueron cambiando, fueron modificándose la normativa, y hemos llegado a tener este borrador de verano cultural, que es el último, el que hemos podido poner a la luz, que salga a la calle, y la verdad que con lo que tenemos, pues estamos contentos con lo que hemos podido hacer. Ahora vamos a repasar las dos partes, pero Conchi, ¿cómo te has encontrado la concejalía de festejos, la parte de tu orina? ¿Cómo estaba? ¿Tenían los deberes hechos pisador o no? Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, de verdad que me siento cómoda, porque sí que es cierto que desde el grupo de gobierno sí que me están echando una mano, me están apoyando en todo, desde el momento número uno, ellos han, desde el principio ellos me han apoyado, y bueno, pues junto con ellos, pues estamos echando a andar esto otra vez, y a ver si es posible, pues recuperar un poco lo que es los festejos taurinos, que para mi parecer estaban un poco de antes, un poquito dejados, ¿no? Bueno, ahora nos va a contar Conchi precisamente dentro de un instante que hay unos actos, dos actos de cara a estos días taurinos. Pero Juan Antonio, hablabas del terreno cultural, por ejemplo, que ya han pasado varias cosas, ¿qué nos falta todavía? Bueno, pues nos falta esta semana, podremos volver a recuperar las actuaciones musicales, ya no en la Plaza Mayor, sino en los diferentes barrios de Medina, que así han querido que en sus barrios se produjese dichas actuaciones, y luego durante el mes de septiembre, probablemente tengamos también, continuemos con el verano musical. La intención clara de celebrar este verano cultural ha sido un apoyo total a la cultura. Creemos que la cultura ha quedado totalmente desvariada o desvinculada del ámbito social, debido a las circunstancias, es una cosa que podemos entender, pero sí que nos han puesto sobre la mesa esta opción de hacer una serie de programación, guardando todas las medidas de seguridad, con el distanciamiento, con la desinfección, con el control de aforo, la salida y entrada controlada, y de la manera que se está haciendo, creo que a mí personalmente me está gustando, y creo que de esta manera se puede continuar celebrando eventos culturales. Como bien dices, hay eventos que ya se han celebrado, esta semana volvemos a recuperar el viernes con un concierto de boleros, el sábado tendremos un concierto en el barrio de Santiago, de PostSecret, PostSecret es un grupo que hay integrantes de Medina y de la zona, sí que te quiero decir que una de las premisas más importantes que hemos tenido a la hora de elaborar este borrador de verano cultural, ha sido en primer lugar, y como medida más importante, preservar todas las medidas de seguridad, seguridad, higiene, como te he comentado antes, control de aforo, esa era nuestra premisa más importante. Segunda, dar un apoyo a los grupos, o a los sectores culturales de la zona, de Medina, sobre todo de Medina, pero también de la zona. Y tercero, como tercero más importante, hacer un apoyo a la cultura, en su más amplia variedad, destinado a todos los públicos, destinado a todos los gustos, y a todos los estilos musicales y culturales. Y cerramos el lunes, este agosto, con el concierto tradicional de nuestra banda, que por supuesto no podía quedar desvinculada de este proyecto Verano Cultural. Conchi, temas taurinos, creo que hay una charla, ¿cómo la habéis titulado? Charla, tertulia, taurina, ¿qué habéis hecho? Sí, bueno, una tertulia, una charla, como lo queráis llamar, es, bueno, pues, también haciendo un poco un guiño al sector taurino, como estamos viendo, dice mi compañero, pues, con las actividades culturales, la gente participa, y a la gente la gusta participar, siempre con todas las medidas de seguridad, desde luego presentes. Entonces, bueno, yo también he querido hacer algo, un poquito, pues, dedicado al mundo taurino. Entonces, son unas charlas, coloquio, la va a dirigir la charla Domingo Nieto, van a estar presentes en esa charla, bueno, pues, personas dedicadas al mundo del toro, como, por ejemplo, pues, es Rafael Ayuso, un empresario ganadero, torero en su día. Bueno, pues, como bien sabemos y conocemos, pues, también que participa en muchas tertulias, es Pedro Caminero, que en Medina se le conoce, que también va a estar presente y, bueno, pues, también un ganadero cercano, que es Eladio Vega. Entonces, bueno, esto no quiere decir que vayan a ser ellos los que lleven la voz cantante, como así decir, del leyo, sino que todo el mundo participe, todo el mundo puede hacer sus preguntas, todo el mundo puede entrar en esa tertulia, bueno, pues, una tarde amena de aficionados taurinos. Y, entonces, bueno, pues, es una de las cosas que hemos realizado, pues, haciéndole ese pequeño guiño al mundo taurino. ¿Día, hora, lugar? Pues, mira, día 27, mañana jueves, a las ocho en el Palacio Testamentario. O sea, también es, bueno, pues, hasta completar aforo y ya sabemos que ahora mismo, pues, no se puede hacer todo lo que pensamos, ¿Qué foro tiene el Palacio Testamentario? Pues, hemos calculado que unas 70 sillas. Unas 70 personas. Unas 70 personas, con lo cual, bueno, pues, una tertulia bastante amena, ¿no? Y, bueno, en principio, eso. Desde luego, guardando todas las medidas de seguridad y todo lo que el protocolo exige. Pues, a ver si acuden los aficionados, porque aquí en Medina, no sé por qué, pero el tipo de conferencias, charlas y demás no son muy participativos. Luego, sí, hay encierros, hay toros por las calles y, pero lo que es... Por eso, por eso yo creo que es importante este tipo de actuaciones, que ha ideado Conchi, porque creo que es lo importante para entrar en recuperar este mundo taurino, un festejo serio, no sé si Conchi lo quiere llamar serio, yo lo llamo serio. Festejos mayores. Festejos mayores. Se necesita un poquito de volver a educar a la ciudadanía, volver a entrar en este mundillo poco a poco. Juan Antonio, en San Antolín vamos a tener alguna actividad que se note que estamos en fiestas en Medina o no? No, no podemos, ni podemos, ni debemos programar nada en San Antolín. El día uno no va a haber nada. Nada, nada. Martes uno, nada. Ni tan siquiera el cambio de la bandera, el cambio de la bandera sí que se efectuará, se efectuará porque la bandera está ya muy deteriorada y creemos que es muy importante que la bandera nacional luzca, viva, colorida, nueva, reluciente, por eso se hará un cambio de bandera, nada oficial, simplemente se cambiará y se, en un momento dado y se, y ya está. ¿Qué se ha encargado del cambio? Un funcionario. Un funcionario, no va a ser ninguna peña. Un funcionario, en este caso sea un funcionario y se hará de manera privada para que, ya te digo, luzca reluciente durante todo el año. Con nocturnidad y alevosía se va a hacer para que no... de esa manera será. Sí, porque ya te digo que cualquier cosa que hagas programada te va a llevar a una aglutinación de personas y queremos evitar totalmente eso, ya no por el hecho de cumplir la normativa, que por supuesto, sino por el hecho de sentido común y no tener ese tipo de aglomeraciones que pueden resultar muy perjudiciales. O sea, el día uno no hay bandera, ni ningún acto. ¿El día dos? El día dos, el día dos tendremos la misa, la misa, tradicionalmente, que este año se hará en tres fases, la misa se efectuará para evitar esas aglomeraciones y que pueda acudir todo el personal que quiera. Habrá tres horarios, creo que es nueve, diez y media y doce y una de la tarde. Nosotros, institucionalmente, acudiremos a la de la una del mediodía y es lo único que vamos a poder celebrar. Procesión, por supuesto que no. Y es lo único que vamos a celebrar en todo el Santo Lid. El día dos no habrá más eventos. ¿El día tres? Nada, ni cuatro, ni fin de semana, ni nada. Y antes comentabas alguna actividad por septiembre cultural. Sí, una vez que hayamos pasado las fiestas. Sin San Antonio nada, solamente la misa. Una vez que hayamos pasado las fiestas, posiblemente retomemos, tenemos algún compromiso, todavía nada cerrado, pero sí que tenemos algún compromiso para efectuar algún tipo de evento cultural, pero ya te digo, una vez pasado San Antonio. Conchi, vosotros, en este caso, festejos taurinos, sí que tenéis una exposición, creo, ¿verdad? Sí, efectivamente. El día 31, se expone, o sea, les ponemos una exposición fotográfica, pero esta va un poco enfocada a los encierros de Medina. Estaba enfocada a ese, incluso, vienen encierros desde el 19, o sea, del 19 al 72. Es una exposición muy bonita, muy curiosa, muy curiosa, pues fotografías de esos corrales que se hacían en el arco y hay fotografías desde dentro, o sea, que es muy curiosa y muy bonita el recordar todo aquello y el recordar desde qué tiempos viene siendo Medina taurina. O sea, hablamos de 1919. Sí, 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 desde 1919 hasta el 72. Entonces, son fotografías muy curiosas, muy bonito de ver. ¿El lugar va a ser? Pues va a ser en el patio del Pozo. Patio del Pozo. Entonces, se inaugura el día 31, pero esta exposición va a estar expuesta hasta el día 10 de septiembre. Hasta el día. Y ya, festejos taurinos, todo el año 2020, nada, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver día a día cómo va evolucionando, cómo va siendo el tema del COVID y de la salud lo principal. Siempre digo que la salud prioritaria entre todo. Pero yo no descarto, Javier, el que, o por lo menos tenemos esa ilusión de que se pueda hacer algún festejo. Porque es lo que estamos viendo, ¿no? Al igual que, bueno, pues mi compañero que os está hablando de lo que es el tema cultural y guardando todas las medidas de seguridad, la gente participa, la gente también tiene ganas de que haya cosas para participar, guardando todas las medidas de seguridad y todo el protocolo. Ya has visto que se ha hecho la semana de cine, la gente también ha participado con el aforo que está establecido por la ley, pero ha participado. Entonces, ¿por qué no una plaza de toros? Una plaza de toros donde hay casi 7.000 localidades y que, bueno, pues se te permiten no llegar a las 2.000, con lo cual, las medidas de seguridad se pueden cumplir perfectamente. Yo creo, sinceramente, que ahora mismo cualquier empresario firmaría, por eso, a las 2.000 personas. Sí, bueno, mira, ya sería un éxito. Sí que es cierto que Medina del Campo lleva años que las puertas de la plaza de toros no se abren para un festejo mayor, o sea, que ya hace muchos años y sí que es verdad que las cosas se pierden muy fácil, pero tardan luego en recuperarse. Entonces, bueno, pues una de las intenciones que yo tengo y soñar en que por qué no se pueden volver a abrir esas puertas y por qué no se vuelve a recuperar esos festejos. Hablamos del año 2020. Exactamente. O sea, que no se descarta que en septiembre, octubre... Pues puede haber, puede haber alguna cosa. Todo depende de lo que venga achuchando, ¿no?, el tema del coronavirus, que va a ser un poco el que lo va a marcar. Exactamente. Si todo va mejor, pues a lo mejor se puede pensar, pero si vamos a peor, estamos confinados, pues mucho menos se descarta. Por supuestísimo, por supuestísimo, siempre estamos hablando y siempre lo primero y lo que enfocamos todo es en que todo vaya mejor, en que... Yo me acuerdo que el año pasado la portavoz de su grupo político, de su partido, Olga Moino, comentaba que para el día del Pilar, el día 12 de octubre, quería algún festejo. El pisador, no sé si lo recuerda usted. Sí, sí, sí. Las circunstancias han cambiado, evidentemente, no son las que son. Cierto es también que si no hubiese ocurrido esto que ha ocurrido el COVID, ya hubiésemos abierto la puerta de la Plaza de Toros para el festejo que teníamos preparado. En abril. Sí. Pero las circunstancias han llevado a la que han llevado. Pero bueno, yo confío y veo que Conchi tiene ilusión en abrir esas puertas y estoy convencido de que las abrirá. No sé si en el 2020, pero convencido de que las abrirá. ¿Va a haber algún cambio para el 2021, por ejemplo, el tema de encierros y demás o no? ¿Hay en mente un proyecto de decir bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca aquí en esto? ¿Hay algo pensado? ¿O va a ser un poco continuar con la labor del año anterior de Juan Antonio Pesador y el alcalde de Guzmán Gómez? Pues mira, yo te diré, Javier, que el año pasado fueron unos encierros de verdad extraordinarios. O sea, de verdad que todos los encierros entraron. Para mí, creo que fue un acierto el poner el descansadero porque, bueno, pues todos vimos que a las personas que están en el campo las da tiempo a ir a las calles, a llenar esas talanqueras, que otros años, bueno, se veían un poco vacías porque es cierto que no las daba tiempo a la gente que estaba en el campo a llegar a la plaza de toros. El encierro, yo que le he vivido en el campo, lo vi muy bonito, muy bien organizado. Se pararon los toros, incluso se les paró hasta cinco veces. Entonces, cuando salen las cosas bien, pues por qué las vamos a cambiar. Yo creo que si todo va como el año anterior, pues seguir en esa línea que salieron bastante bien. O sea que hablamos de cuatro o cinco encierros. Sí, 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 cinco, como todo lo más, que es lo que se ha ido haciendo entre cuatro y cinco encierros. ¿Nocturnos? ¿Nocturnos nocturnos también se van a llevar a cabo? Bueno, pues eso hay que darle una vuelta, Javier. Todavía no sabemos, pero yo, por mi parte, todo lo que sea festejos taurinos los voy a apoyar. O sea, quiero decir que yo todo lo que sea festejo taurino le apoyo. Apoyo todo lo que sea en la calle, como encierros, como toreo serio, e incluso esas novilladas que antes tanto gustaban en Medina, que llenaban y que había colas. De hecho, ahora mismo las novilladas nocturnas están saliendo muy bien y tienen mucha aceptación en Valladolid, en Salamanca. La Glorieta, estamos viendo ahí. Ahora mismo en Salamanca están las novilladas nocturnas y están funcionando bastante bien y la gente acude a ello. Los cortes, en fin, yo me dejo llevar mucho por el mundo taurino. Juan Antonio, ¿ya estaban comprados o al menos los toros seleccionados para este año 2020 o no? No, la verdad que cuando ocurrió todo lo que ocurrió era pronto, todavía era muy pronto para llevar el tema taurino. Sí que el tema cultural está muy avanzado, bastante avanzado, pero el tema taurino le teníamos, consideramos que aún era pronto para empezar con ello. Y por suerte ni teníamos apagabrado, sí que se podía tener una cierta conciencia de lo que queríamos, queríamos que los toros fueran de la zona, es una premisa que queríamos cuidar, cuidar lo nuestro porque creemos que aquí tenemos suficiente categoría como para tirar de ello y teníamos un poquito las premisas pero nada cerrado. O sea, que la verdad que no ha habido en ese sentido ningún inconveniente. ¿Y la parte musical, los grupos, para el próximo año o se va a retrasar un año o habrá que mirar otros grupos o sea que a lo mejor haya más actualidad? Pues sí que en tema de grupos ha habido conciertos que no les hemos visto cabida dentro de este verano cultural, así como otro tipo de actuaciones itinerantes de teatro porque una de las premisas de la Concejalía de Festejos era recuperar el teatro de calle y tenemos una apuesta muy importante en teatro de calle, lo hemos dejado en dos, tres actuaciones pero la verdad que ahí había espectáculos que eran itinerantes que era imposible llevarlos a cabo y esos espectáculos pues posiblemente se recuperen para el año que viene. Igual que conciertos musicales, conciertos musicales un poquito que se salían de lo centrado en este verano cultural y lo que hemos hecho es mantener el compromiso para el año que viene. Yo creo que era lo más coherente en ese momento y era bien aceptado por parte del Ayuntamiento y por parte de los grupos. Yo recuerdo que a usted le preguntaba yo, no sé si en el mes de noviembre o diciembre, digo, ¿este año tendremos de nuevo a la Orquesta Panorama? Y usted me decía, ¿la Orquesta Panorama no? Y hoy se ha cumplido, la Orquesta Panorama este año no viene a Medina. Sí, en ese caso, por ese motivo tenía razón, pero bueno, yo creo que Panorama dejó muy buen sabor de boca a Medina, creo que fue una actuación con Estrella y yo creo que podíamos tocar otros palos, podíamos haber tirado por otros lados, ya como te dije, en su momento teníamos otra serie de orquestas de ese nivel, pero a un coste bastante más reducido que lo que nos costó Panorama y la verdad es que intentaremos el año que viene pues recuperar esa, tirar de esa premisa para recuperar pues lo que es la, lo que nosotros consideramos como la esencia de San Antolín, que es sacar a la gente a la calle. Yo esta mañana leía en el, creo que en la Norte de Castilla, que Tordesillas ya está colocando las luces de Navidad. No sé si usted tiene ya pensado, se ha pensado en las fiestas de Navidad, en el Navideñas, se está trabajando en ello, se van a poner los arcos en las calles, aunque, no sé, ¿usted puede hablar de algo? Yo leí el comunicado que hizo el alcalde de Tordesillas, en el cual decían que se estaba colocando las luces de fiestas. Claro, tuvo que hacer un comunicado disminiéndolo, diciendo que las luces de fiestas no son, que son las luces de Navidad, puesto que les costaría más barato y eso sí que puede ser cierto, que les cueste más barato ponerlas ahora porque luego, evidentemente, va a haber más solicitudes para las empresas de poner las luces. Yo, personalmente, ahora mismo lo veo muy precipitado. Para mi forma de entenderlo, lo veo precipitado porque no sé si tan siquiera vamos a poder celebrar Navidades. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, vamos a ver cómo salimos de esta circunstancia del verano y una vez que veamos cómo salimos de la circunstancia del verano podemos evaluar la posibilidad de que nos cueste menos ponerlas antes de Navidades. Pero bueno, yo ahora mismo creo que es un problema menor. El problema mayor está en la salud, lo que es el tema del COVID y una vez que tengamos un poquito las cosas claras veremos a ver qué podemos hacer en San Antonio. Perdón, en Navidades. Evidentemente, este año por las circunstancias podemos destinar incluso algo más de dinero que eso es un deseo mío a las Navidades puesto que no hemos tenido San Antonio. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Ya te digo, tenemos otro problema que sería el mercado navideño. El mercado navideño que se elabora, que se efectúa tradicionalmente ya durante los meses, el mes de diciembre y mediado de enero es un problema grande para el empresario que lo gestiona y aún no podemos darle una respuesta firme de si se va a poder llevar a cabo ese mercado navideño. Por lo tanto, apresurarse a preparar Navidades ahora creo que es, creo que ya hemos aprendido durante lo que nos ha ocurrido durante el verano y yo creo que no debemos caer en el error de empezar a elaborar cosas y luego empezar a suspenderlas. Lo que está claro es que de llegarse, de celebrarse, tendríamos la cabalgata de Reyes, el desfile de Papá Noel, eso sí que estaría incluido dentro de la programación. Sí, claro, la cabalgata de Reyes, el desfile de Papá Noel, volveríamos a retomar el Belén Viviente, el Belén Viviente, que es una apuesta del año pasado. Este año la idea sería mejorarle año tras año. Digamos que los gastos que se hicieron en el año pasado para poder llevar a cabo implementarlo con un poco más de presupuesto este año y llegar a los cuatro años de gobierno y que tengamos un Belén Viviente con unas condiciones aceptables. Y un poco retomar las actividades navideñas con la normalidad que se pueda. Pero bueno, de momento ya te digo que yo creo que lo más coherente es esperar a ver cómo evoluciona esto. Bueno, estamos hablando con los dos responsables de festejos del Ayuntamiento de Medina. La parte cultural, y la parte taurina. ¿Qué tal las relaciones entre vosotros? ¿Son buenas? ¿Son fluidas las relaciones? ¿No ha habido ningún problema para preparar todas las cosas? Conchi, ¿qué tal la relación con...? Pues estupenda. La verdad es que, bueno, como te decía al principio, he tenido mucho apoyo con ellos. Juan Antonio desde el principio me ha acogido ahí. Incluso compartimos despacho. Entonces, estamos juntos y estamos trabajando juntos. Entonces, nos llevamos muy bien, nos entendemos bastante bien y llevamos unas ideas prácticamente muy parecidas, con lo cual, estupendo. O sea, que crees, Juan Antonio, crees que con Conchi no va a haber problema, Para sacar adelante... en absoluto. Conchi, además, venía con unas ganas, una premisa de trabajar, ganas de hacer cosas. Creo que lo más coherente, y así lo estamos llevando a cabo, que todas las actuaciones que se están llevando dentro de la concejalía de festejos se están tomando de mutuo acuerdo, aunque yo soy responsable de cultura, ella es la responsable de tema taurino, pero al final, todo lo que se está llevando a cabo en el verano cultural es gracias al trabajo mío y gracias al trabajo, por supuesto, de Conchi y creo que es la mejor manera de llevarlo. O sea, una vez que estamos juntos en la concejalía, compartimos, como bien dice, compartimos el despacho y que compartimos decisiones en todos los ámbitos. Conchi, tú solamente vas a llevar lo que es, tu área va a ser festejos taurinos. Juan Antonio. No, también llevo fiesta, lo que es la fiesta tradicionales, lo que es las ferias tradicionales y bueno, pues luego es una concejalía que llevo que es, bueno, pues estar un poco en contacto con la... ay, perdonad, me he quedado un poco así. En contacto, la concejalía. Con los alcaldes de la comarca y tal, entonces, bueno, con la comarca. Es una concejalía nueva prácticamente que hemos formado, la relación con la comarca. Comentabas que también la parte tradicional, ¿en qué va a consistir? ¿En qué te va a ocupar esa parte? Pues es las fiestas, bueno, pues las fiestas, las ferias que se hacen en la Plaza Mayor, pues como, por ejemplo, pues la de no turismo o las fiestas de, pues las señoras que vienen a los bolillos o, bueno, pues ferias que se hagan en la plaza o en los barrios. ¿Todo tipo de ferias? Sí, ferias tradicionales. Y Juan Antonio, tú llevabas turismo, juventud, juventud, festejos y deportes. Y deportes. Y te has quedado solamente con deportes y con festejos. La parte cultural de festejos. Deportes, el lunes se cierra la piscina. El lunes se cierra la piscina. ¿Qué balance se hace desde la concejalía? Bueno, pues yo creo que el balance no puede ser por menos que positivo, que ha sido una labor ardua el hecho de poner en marcha la piscina. Ha habido que tomar muchas decisiones, muchas horas de reuniones para elaborar un sistema en el cual fuese un momento de ocio con toda la medida de seguridad, en el cual en ningún momento hubiera ningún riesgo para ninguno de los usuarios de la piscina. Y a mí las informaciones que me llegan, porque yo pregunto a los usuarios cómo lo veis, qué cambiaríais, la verdad que la gente está muy contenta y me han llegado incluso a decir que estas medidas que se han propuesto este año que se perpetúen en el tiempo y que continúen a pesar de terminar con el COVID. Lo cual a mí, pues oye, sinceramente, a mí me congratula, me gusta que las cosas que se hacen y que llevan su tiempo, hay veces que no consigues agradar a todo el mundo, pero en este caso, ya te digo, las noticias que nos llegan son buenas. Desde aquí quiero dar la enhorabuena a los trabajadores que han sido los artífices reales de que se haya podido llevar a cabo una actividad como ha sido la piscina de verano con todas las limitaciones que ha tenido, pero con toda la seguridad que hemos podido ofrecer y con todas las garantías sanitarias que hemos llevado a cabo. ¿Satisfecho con el público que ha acudido, el número de personas que han asistido? Sí, la verdad que yo tenía un poco de miedo al principio de que se juntase mucha gente y perdiéramos el control de la situación. Pero la verdad que hemos ido de menos a más. El boca a boca ha funcionado, la gente ha salido a la calle, ha dicho que la piscina está funcionando muy bien, que todas las medidas de seguridad se están llevando a cabo, se están cumpliendo y eso lo que ha llevado es a que cada día hubiese más usuarios dentro de la piscina. Evidentemente, como te digo, había un riesgo también añadido que era que la comarca no había abierto las piscinas y sí que nos ha llegado información de usuarios de la comarca, pero al final tenemos que tener en cuenta que Medina es comarca y comarca es Medina y como municipio cabecera de comarca debemos dar ese servicio que sin los pueblos por las circunstancias que sean, porque la normativa no les permitía poder abrir la piscina, si nosotros tenemos que dar el servicio pues les acogemos con los brazos abiertos y por supuesto que les damos toda la garantía y que se las damos los ciudadanos de Medina. ¿Y ahora la piscina climatizada va a abrir sus puertas? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ahora mismo se están llevando a cabo las medidas hoy mismo se están llevando a cabo las medidas de subsanación de unas deficiencias que tenían en parte ocasionadas por la avería que sufrimos el pasado 8 de septiembre que lo que hicimos es posponerla para cuando estuviese la piscina parada para poder llevarla a cabo con todas las garantías de seguridad y luego lo muy importante que estamos llevando a cabo que es la reparación del climatizador. El climatizador lleva ya años sin funcionar por lo tanto no era una piscina climatizada sino una piscina cubierta y debido a las exigencias actuales del COVID los parámetros de desinfección del aire y de purificación son superiores y nos exigían que ese climatizador estuviese en funcionamiento y es lo que se está haciendo ahora. Así que yo espero que a mediados de septiembre podamos recuperar la actividad en la piscina cubierta como un año normal con las medidas de seguridad por supuesto que tengan que contemplar pero como un año normal. Lo que es una lástima que el 28 y 29 es decir viernes y sábado se iba a celebrar en Medina el primer torneo diputación de fútbol femenino y ya nos hemos quedado sin este torneo y hombre me comentaba el presidente del club de Medina que va a luchar a hacer todo lo posible con el alcalde para que venga el próximo año pero claro ya no depende ni del club ni del alcalde. Bueno nosotros haremos vamos a ver una apuesta clara desde esta concejalía de deportes era como se demostró el año pasado era poner a la misma altura el deporte masculino y el deporte femenino tuvimos partido de ferias masculino a bit tradicional pero también tuvimos un partido a la misma altura femenino de ferias entonces la idea era poner a la misma altura evidentemente si existe la posibilidad de traer a Medina del Campo un trofeo provincial femenino lucharemos por él por supuesto Conchi sí que me gustaría vamos a recordar a nuestros espectadores la cita taurina jueves hora lugar y con tertulios porque hay un cóctel ahí que tocan todos hay un ganadero que bueno pues se dedica más al ganado bravo digamos para la festejo mayor y luego tenemos ahí otro ganadero que su plato fuerte y donde se ha hecho no sé si es el número uno de España en el tema de de cierros y parte más popular como es Simón Caminero y después un hombre que está vinculado siempre en el mundo del toro como es Rafael Ayuso pero dinos lugar hora pues el lugar es en el Palacio Testamentario a las 8 de la tarde y es el jueves 27 o sea mañana 27 Palacio Testamentario a las 8 de la tarde hasta completar aforo y Juan Antonio anímanos a que acudamos a los últimos colectazos de verano cultural bueno pues como bien os he dicho antes ya tocamos la última semana de este agosto verano cultural tendremos un concierto de boleros un grupo como es Placeres que la verdad que es un grupo que está funcionando muy bien con una base de músicos caribeños que nos pueden ofrecer un repertorio repasando un poquito la historia del bolero tradicional y creemos que es un repertorio de música que puede gustar en Medina Campo que hace tiempo que no se escuche y que nos puede gustar luego como te comentaba el sábado 29 tendremos en el barrio Santiago a PostSecret PostSecret hace un poquito de música de los 80 de la movida de los 80 un grupo que tiene bastante tirón en Medina puesto que hay grupos hay integrantes que son de aquí de la zona y que oye pues que quieras o no tiene su tirón por aquí por la zona nuestra y luego por supuesto cerraremos el domingo 31 perdón el domingo 30 de agosto con la banda no perdón el lunes 31 me he saltado me he saltado que el domingo 30 de agosto tenemos el plato fuerte de este verano cultural y es la actuación de la bazanca la bazanca es un grupo de folk que en sus inicios ya hace 40 años se iniciaron en Medina del Campo y este año que cumple el 40 aniversario vuelve a Medina del Campo es un grupo que tiene nueve integrantes músicos todos ellos profesionales y que el tema del folk pues están en la en la cima del programa musical entonces es una actuación en la que nosotros hemos depositado mucha confianza creemos que va que se tendrá que colgará el cartel de lleno dentro del del escenario y creo que que será importante y será bonito ver esa actuación estamos hablando boleros la bazanca y la banda de música en el palacio no donde va si es eso a ver en los boleros en el escenario será en la plaza mayor el habitual el habitual el que tenemos frente a la zona institucional excepto el post secret que será en el barrio Santiago que se hará en el frente del bar La Góndola como se hace tradicionalmente no sabemos si será en la zona de hierba o se hará en la calle para no si se hace en la zona de hierba será con la idea de no tener que cortar la calle pero todos los eventos excepto el de post secret en Santiago se harán en la plaza mayor frente al frente al ayuntamiento y luego cerraremos el lunes 31 con el concierto de la banda municipal un concierto pues ya tradicional nuestra banda municipal que no podía faltar en este tipo de de programación cultural tenemos que ir a todos los conciertos pero sobre todo a la banda porque hay que apoyarles animarles han estado sin poder ensayar todos juntos todos seis meses luego creo que tampoco me parece que se pueden juntar todos por el aforo por el tema de la distancia de seguridad o sea que han tenido los problemas y si tenemos que estar todos ahí a verles es muy importante que la banda ha tenido años de problemas muchos problemas soy consciente de que Cristina está haciendo un trabajo muy bueno con la banda y es muy importante por parte de todos darles ese impulso necesario para que la banda vuelva a retomar a los caminos que inició en su día y que tan grandiosa la hizo y que por lo menos intentar que vuelva a ser lo que un día fue y que esté en nuestra plaza de toros amenizando la parte que estamos comentando del festejo mayores porque hemos tenido que llamar a otras bandas de otras ciudades porque no teníamos banda en Medina tenemos una banda bastante buena entonces bueno pues contaremos con la que tenemos que de verdad que merece la pena y lo que hablábamos están haciendo unos esfuerzos increíbles para poder ensayar y desde luego vamos no que pueda ninguna duda que si esa plaza se abre ellos van a estar acompañándonos Juan Antonio Pesador muchísimas gracias Conchi Lucas nueva concejal de festejos en la parte taurina muchísimas gracias mucha suerte porque yo creo que la suerte que tengan ustedes va a ser la suerte de los medinenses si todo hacen una buena labor y todo sale bien pues el nombre de Medina va a estar ahí reflejado para bien pero si bueno tienen menos suerte o salen las cosas mal quedaremos mal por lo tanto mucha suerte para que todo vaya bien muchas gracias gracias